¡Viva la noche! Mirage, patrocinador oficial de la noche del rescate al Museo Veracruzano. Subtitulado por ver el video. Paso 1,5 metros. Ya que hayan, ya que hayan un depósito. Un día 2,5 metros. ¡Venga Paco, venga! ¡Venga Paco, venga Paco! ¡Venga Paco, venga Paco! ¡Venga Paco, venga Paco! ¡Venga Paco, venga Paco! ¡Venga Paco! ¡Venga Paco, venga Paco! ¡Venga Paco, venga Paco! ¡Paco! 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 ¡Paco ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no! ¡Gracias! 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 Amigos de Diamond Boxing Promotion, como ya es una costumbre en esta velada, antes de conocer el veredicto oficial de los jueces, que resuene en el Hotel Veracruz, un fuerte aplauso para ambos peleadores. ¡Bravo, bravo! ¡Giros! ¡Gracias! 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 ha determinado una puntuación de 39 por 38. El juez número dos ha determinado una puntuación de 39 a 37. Y el juez número tres ha determinado una puntuación de 40 a 36, por lo que tenemos una decisión unánime. ¡Venga, Paco, venga! ¡Y la esquina roja! ¡El orgullo del puerto de Veracruz y del gimnasio Zaragoza! ¡Franciso Destroye García! ¡Franciso Destroye García!